Ya comienza Vida de Estudiante ¿Qué tal a todos nuestros amigos de NotiGuas y TVGuas? El día de hoy llegamos a la unidad de ciencias biológicas Acompáñanos a mi Yael a un video nuevo ¡Woo! ¡Hey! ¿Cómo están? Hoy entramos al hábitat y al ecosistema de dos carreras que convergen entre sí Bienvenidos a Biología y Ecología Donde podremos encontrar diversas formas de vida Por supuesto, diversos estudiantes Y una que otra queja ¡Acompáñenos! Nuestra carrera es una esencia básica de biología Aquí más que nada sentamos las bases de lo que nosotros podemos aprender como investigadores Todo lo que es aprender sobre laboratorios Tienes que hacer los métodos Y aparte las bases de la carrera en sí O sea, lo que tú ocupas aprender para poder llegar a hacer investigación O poder trabajar sobre esto Lamento informarte que hoy sí estudié ¿Y entonces qué rasgos, aparte del gusto por la investigación Tiene que tener alguien, o sea, un chavo de prepa que apenas va a salir Y quiere entrar y no sabe si sí o si no Tienes que tener habilidad para recibir críticas, más que nada Porque, no, es en serio Cuando tú estás en investigaciones y, por ejemplo, tus profesores te van a... Para las tesis te van a decir mil veces que te equivocaste Y dónde te equivocaste En una presentación, simplemente hace rato, nos dijeron Es que tus errores fueron que no pusiste los antecedentes en esta parte Y cómo quieres construir tu pregunta en base a algo que una persona no sabe Tienes que aceptar críticas, tienes que acostumbrarte a leer muchísimo Y a aprender algo de inglés de tu preferencia Ajá ¡Oh, wow! Pero más que nada es tener la curiosidad y la resiliencia De que vas a tener que hacer cambios en ti Si quieres poder avanzar No, ya, vale más Héctor, ¿qué te parece tu unidad académica? Hemos ido a muchas unidades Y hay unas muy precarias Y esta se nos hace a nosotros muy bonita Pero a ti, ¿qué te parece estar aquí? Pues sí, tienes especularidades Pero pues, recientemente linda Ok Este, estudiar biología para ti, ¿qué significa? Ay, ¿por qué hacen esa pregunta? Pues... Ay, no sé qué decir en esta Bueno, si recortes, ¿no? Sí Ah, ok Pues estudiar biología pues es... Pues es relativamente cool Ya que pues vemos muchas diversidades Tanto como animales, plantas, microbios y todo ese tipo de cosas Y pues ya No me pregunten qué es vida porque relativamente no lo sé todavía ¿Cuándo dijiste biología? ¿Es lo que me gusta? Pues es que biología como ya lo mencioné O sea, tiene muchas generalidades Entonces como tiene muchas ramas Tanto académicas como de trabajo Pues... Por ejemplo, a mí me gustan mucho los animales Y entonces pues dije Pues la zoología está linda Entonces, pues de ahí dije Ok Y a los de la prepa que están... Que bueno, apenas acaban de entrar Pero que quieren entrar a biología y estudiar ¿Se lo recomendaría la verdad, sí o no? Ay, rayos Pues dependiendo de los gustos Y pues las cosas que quieran tener en un futuro Pues entre sí, no, 50 y 50, digamos así ¿Quieres subir y darme una mano? Francisco Emanuel de la licenciatura en ecología y conservación ¡Wow! Entonces son dos carreras aquí Sí, son dos carreras Es la licenciatura en biología y ecología y conservación Gracias Dios por estos momentos que decimos ¡Suficiente el payaso! Oye, ¿y entonces de qué se trata esta carrera? ¡Digítanos! Ecología Bueno, es algo muy variado Es el estudio de los ecosistemas Con la relación a los seres vivos Y como nosotros podemos crecer como humanos Nuestra sociedad puede crecer Seguir creciendo sin afectar el ecosistema De una manera sustentable Es un resumen de toda la carrera Hay talento, solo falta apoyarlo Veo que usted necesita muchísima pasión Para elegir este tipo de carreras Más que nada por la investigación, ¿no? Sí Pero ¿qué otro rasgo tendría que tener Alguien para que decide estudiar esta carrera? Bueno, tu licenciatura de ecología Híjoles, bueno, más que nada paciencia Mucha paciencia Porque son muchos conceptos Que hay que ir estudiando Entonces, pues, paciencia, perseverancia Y mucho gusto por la naturaleza En distintos aspectos Y bueno, es una carrera multidisciplinaria Entonces, con que a una persona le guste Una rama de esta carrera Ya, pues, yo creo que es muy fácil estudiarla Ya, ya la haces Pero es mucha paciencia Es mucha perseverancia En cuestión de todos los conceptos Que hay que manejar Oye, ¿y eso que dices Que le gusta mucho la naturaleza? ¿Si los llevan de viaje? ¿O se van a los cerros de aquí? Bueno, por tiempo Y por dinero, claramente Si vamos aquí a los cerros de alrededor Lo que es el Cerro del Padre El Cerro de aquí de la Bufa Y el Cerro de la Virgen Pero, bueno, estamos organizando viajes Para ir a ciertas lagunas Aledañas a la ciudad Y algunos ranchos sinergéticos Para hacer prácticas Pues también, chavos Hasta viajan en esta licenciatura Fíjate Gracias por tu apoyo, hormiguita Marco Antonio ¿De qué unidad académica eres? De Ciencias Biológicas Ok ¿Tu carrera sí te gusta O no? Explícalos a todos los chavos de NotiGuas Pues... Pues para empezar Es una anécdota, ¿no? Yo estuve en QFB Pues no me gustó Y pues solo me interesé Por la Biología Ok, pero ¿Por qué te ganó más El lado de la Biología? Pues... Siempre me ha llamado la atención En sí Como es la función de la vida ¿Qué hija se llama Mar? Borges Excelente Hemos ido a muchas unidades académicas Y hay unas que están La neta muy deficientes Y aquí las de ustedes Las vemos muy agradables Pero eso es a nuestros ojos ¿Ustedes qué creen que... O sea, que necesita mejorar su unidad Para que tú digas Mi unidad académica está chida Me encanta estar ahí O cosas así Pues para que pueda mejorar Pues... Yo digo que... Más práctica Más práctica y más teoría No sé Nos encontramos con un alumno Sin igual ¿Su nombre es? Carlos Carlos, ¿en qué carrera estás? En Ecología Guau, oye Qué emoción Porque solo pensábamos Que aquí estaba Biología No, ya está Otra también Esta Ecología ¿Y cuál es mejor de las dos? No, pues las dos están Están cool Están cool No No hay que... No hay que... Hacer de menos a las dos Sí, porque se ponen malitos Sí, claro ¿Cómo te llamas con tus compañeros? En tu carrera ¿Se te cambian o...? Sí... Pues... Sé sinceros Sí, pues... Lo normal, lo básico Lo académico ¿Y la ideología? Pues también Hay unos que son muy buena onda No todos La neta no todos Te lo digo así con sinceridad No todos Pero hay unos que... Sí, hay unos biólogos Que sí son muy buena onda Y otros que... Son... Mala onda Mala onda ¿Qué le falta a tu carrera Para que te sientas más a gusto? Para que digas Ay, qué emoción Voy a ir a la escuela Quiero estar... O sea... Eh... Ay, no sé Como que los maestros Deben de ser como más... Mmm... Profesionales De que... De que tienen sus diferencias Y aparte ¿Hay mucha pelea de egos Y de inteligencia aquí? Algo así Sí, algo así ¿En los cerebros? Sí ¿Y qué es lo que más te gusta De tu carrera? Ah... Creo que... El trabajar con... Con... En microbiología y... Yo creí que ibas a decir Con mis compañeros No, no Pues también O sea, también En mi salón este Es muy... El ambiente es muy bueno Ah... Y pues no sé Siento que con los microorganismos Y con animales también Bueno, vemos Algunos Pues es muy interesante Sí, la verdad, sí Bueno, pues ahí lo tienen, chavos Si ustedes vienen aquí a Ecología Van a ser tan increíbles como... Sí, como yo, Carlos Sí, como yo, Carlos ¿Qué? Nos encontramos con dos alumnos excepcionales Un nombre es Juan Alejandro ¿Y tú? Mi nombre es Itzel Ay, ¿en qué carrera están Y aquí ustedes? En Ciencias Biológicas ¿Tú también estás a mi mamá? Ajá ¿Y qué es lo que más te gusta a ti De tu carrera? Pues que es muy interesante Habla sobre la vida Y así como se evoluciona toda Muy filosófico, ¿no? ¿Y a ti qué es lo que te más te gusta de tu carrera? Pues también me gusta mucho la ciencia y todo eso Ay, bien bonito Bueno, ¿y qué es lo que menos te gusta de tu carrera? ¿Qué crees que le faltan, o sea, a tus instalaciones? Pues, creo que... Para que el rector vea Que nos hace falta un comedor Y pues que las instalaciones cuando llevan, no se inundan Sí, no, ven aquí Sí Como en derecho Ajá ¡Wow! No, eso es malo Sí, sí, es malo Si tú tengas una idea Mira este poste de luz Ay, 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 ay Uy Ay, ay, híjole ¿Y qué más le falta de tu carrera, de tus instalaciones? Pues sí le hace falta así como una cafetería o algo Porque, por ejemplo, los que somos por años a veces no alcanzamos a hacer de comer ¿De dónde eres? De Villa García Ay, pues están listos Oigan, yo pensé que alguno de ustedes iba a decir que estuviera más cerca Que hubiera, no sé, menos escalones una... Tal vez, una elevadora Para llegar en corto Pues ahí lo tienen, chavos Escuchen a mis compañeros que necesitan Y recuerden, amigos La vida es dura Y más dura si la estudias Lo que sea que hayan dicho